¿Quieres pelear esta noche? Estás bromeando pesado Sabes perfectamente Que siempre te he valorado Abusas porque te amo Porque incapaz soy de irme La confianza más o al gato No me sigas provocando Tus respiras me han causado heridas Heridas que sangran Que me están amargando la vida Ya me he cansado, ya he tolerado Cada tontería Y tú me destrozas Diciendo que sólo te amargo la vida Ya estoy enfadado Ya estoy convencido Que no te hago falta El aire se adora Y sólo una gota El vaso derrama Una mentira más Y el vaso derrama Una mentira más Y todo se acaba ¿Qué pasaría si me fuera? Me olvidarás que sí Me has dado tantos motivos Me has hecho tantos derrinches Tus respiras Tus respiras me han causado heridas Me han causado heridas Y tú me destrozas Y tú me destrozas Y tú me destrozas Diciendo que sólo te amargo la vida Ya estoy enfadar Ya estoy enfadado Ya estoy convencido Lo que no te hago falta El aire se adora El aire se adora El aire se adora El aire se adora